Bienvenidos a NETELECTRO Hoy os voy a enseñar cómo comprobar condensadores electrolíticos de electrodomésticos, de arranque de motores monofásicos, de arranque de compresores frigoríficos, de arranque de motores de ventiladores de aires acondicionados, etc. Todo tipo de condensadores que utilizamos en la rama eléctrica y frío. La única herramienta que necesitamos es un capacímetro. ¿Qué es un capacímetro? Un capacímetro es un medidor de capacitancia o capacidad del condensador. Nada más que nos mide la capacidad. Tan sencillo, tiene la forma de un polímetro y tiene su escala donde nosotros graduamos según la escala que queramos medir. Aquí tenemos varios condensadores. Como vemos, tenemos un condensador de horno microondas, un condensador de arranque de motor de lavadora, un condensador de ventilador de aire acondicionado, un condensador de arranque de compresor frigorífico, hermético, etc. Todos se miden exactamente igual. Como vemos, vamos a medir por primero el de 14 microfaradios de lavadora. Como veis, nos marca 14 microfaradios. Pues nosotros colocamos el tester en la escala de 20 y antes de nada, siempre antes de medir, tenemos que puentear con un destornillador o algo aislado metálico. Esto puenteamos para que se descargue el condensador, porque si está cargado podemos dañar el medidor de capacidad. Y tan sencillo como poner un cable en un terminal factor y otro cable en otro terminal factor, ya que estos condensadores no poseen polaridad. Y como vemos, nos marca 13,65. Y este condensador es de 14, o sea que estaría correctamente. Tiene una pequeña pérdida ahí, pero eso sería correcto. Ahora vamos a comprobar el de horno microondas, que nos marca 1,14 microfaradios. Un cable en un terminal factor, el otro en otro. Y como vemos, nos marca 1,15. Estaría perfectamente correcto. ¿Y cómo sabemos cuándo está estropeado? Pues mira, aquí tengo uno que está dañado y lo vamos a comprobar. Un terminal cable en un terminal factor y el otro en otro. Y como vemos, nos marca 1,07, cuando este condensador es de 2 microfaradios. O sea que estaría dañado. Tiene la mitad de su capacidad, por lo cual el ventilador no arrancaría bien, o directamente no arrancaría, o iría a bajas revoluciones. Bueno, y nada, este ha sido el vídeo. Ha sido un vídeo corto. Y si os ha gustado, dadle al like, dejadme comentarios y no olvidéis suscribiros. Y si os ha gustado, dadle al like, dejadme comentarios y no olvides suscribiros.